Que estés cantándome, que hoy te borraché Que estés cantando, que hoy te borraché Y que viva la mujer de la pala Sollamos de la alma, nunca había tomado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te debes burlar de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar, algo no sabe de mí Que estés cantando, que hoy te borraché Y que viva la mujer de la pala Que bonita pala, la gente de la pala, sí señor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!